El tiempo transcurre ilimitadamente cuando los paleros realizan cualquier ensara de cualquier índole. Muchas veces existen trabajos que duran hasta 5 y 6 horas, quizás hasta un poco más. Y esto lleva paso a paso al entendimiento de todas estas manifestaciones. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano palero, podemos conocer sobre esta religión. Los paleros realizan trabajos que muchas veces mantienen en un tabú. Ya que no quiere que nadie sepa sus trabajos, para así ello mantener su jerarquía. Esto ha traído graves consecuencias porque los mayores de esta religión se han llevado muchos secretos a la tumba. Hoy en día, los paleros, sobre todo aquí en los Estados Unidos, muchos de ellos le faltan algunos eslabones que están perdidos. Hoy vamos a demostrarles una vez más cómo el palero trabaja y cómo abre los caminos para el desenvolvimiento y a la vez los caminos para el amor. También va a pedir salud para así estar completo en todo lo que pida. Si bien, esta forma primitiva nos demuestra una vez más el concepto religioso que tienen muchos cubanos. Esta religión es neta afro-cubana. Hoy en día, muchos países la procesan, como Puerto Rico, a ellos le mandamos un salamaleco de Cunachila. México también le mandamos un salamaleco. Sabemos que existen muchos mexicanos que quieren saber sobre esta religión. Y esta es la oportunidad, con el Tata-Iraq a batalla mundo, poder ver cómo es que trabaja un gangulero o un palero en la intimidad de su monanzo congo. Pasando el dilongo o el plato con una empemba, con una vela, de su cuerpo a la enganga. Esto va a transmitir y va a recoger todo lo malo que tiene este gangulero para así transmitirlo a la enganga. Pone en la espalda el dilongo para quitar toda brujería o hechicería, como llaman los católicos, o mala suerte que pudiera haber tenido. De esta manera, limpia los pies, sacando todas las cosas malas que existen. O sea, cualquier persona que coja un dilongo o un plato puede darse la limpieza, ya que esto va a recoger todas las malas corrientes que ha estado expuesto a través del tiempo. Si bien pasa la palma de su mano también por el plato, lo pone en su cabeza para que lo libre de todas las cosas malas y perturbaciones que muchas veces llegan a él sin querer. Otras veces recibe acciones de espíritu, ya que su cuerpo es media unidad y recoge malas acciones que existen a través del paso de su vida. Muchas veces nos hemos adentrado a esta religión, pero nunca nos han explicado verdaderamente cómo es. Entonces, nosotros tratamos de explicar lo más sencillo que se pueda para que todas las personas, sobre todo aquellos paleros que me han escrito, que quieren saber sobre esta religión, tenga esta oportunidad que nunca ha tenido antes, de poder demostrar al mundo cómo es estas manifestaciones afro-cubanas que llegaron a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos. Como hemos dicho anteriormente, esta religión fue tomando sus modificaciones. Cuando los esclavos llegaron a Cuba, estos simplemente abrían un hoyo en la tierra y ponían un pedazo de palo, una mataria, una piedra o un clavo de línea, lo que ellos pudieran encontrarse. Y ahí lo tapaban y ahí pedían, ya que ningún mayoral lo dejaba que hiciera nada de eso. Con el paso del tiempo y de los años, empezaron a celebrar los primeros de cada año al santo San Manuel, a los que los fieles católicos adoraban. Y ellos utilizaron esa oportunidad para así poder realizar sus quinas o danzas religiosas. De este modo, fue adentrándose esta religión cada vez más. Hubieron un tiempo que nunca quisieron que los criollos pertenecieran a ella, por esto mismo que se está viendo aquí. El criollo lleva más al entendimiento de todas las personas y no se mantiene oculto. Esto ha traído graves consecuencias también, ya que existen paleros que no quisieran que existieran cosas que no se pudieran decir. A pesar de que estos trabajos que enseñamos nosotros, lo puede ver cualquier persona. Esto es una limpieza del cuerpo, simplemente sin entrar en los secretos de esta religión. Ni entramos en cómo construir una enganga, porque creo que eso no es correcto. Ni dar sacrificio a animales, creo que eso no es correcto. Ni dar un rayamiento, porque creo que eso no es correcto. Pero sí, los paleros pueden enseñar el modo de trabajo a cualquier persona, para que vean lo que ellos hacen. Para que no vean que esto es un cuento como existe en paleros. No, ven al otro día que te voy a dar y te cogen un poco de polvo de la enganga o tierra y te la dan y te dicen, toma, échala. Y ya con eso tú resuelves. Bueno, no dudo que resuelvan, pero eso no es lo correcto. Muchos de ellos no saben realizar un trabajo. Muchos de ellos pueden ser muy buen gallo, muy buenos cantantes. Y estar en una fiesta y animarla correctamente. Pero a la hora de construir fundamentos y engangas y realizar un trabajo, ya la cosa cambia. Hoy demostramos una vez más y mandamos un salamaleco para los colombianos que también nos ven y que son fiel creyentes de estas religiones. También mandamos un salamaleco a los venezolanos que también están siguiendo todos estos trabajos al pie de la letra. Y no solo eso, van a ver cosas que antes no habían visto en su padrino porque cada munanzo congo trabaja diferente. Y esto engrandece esta religión porque usted va a incrementar más conocimiento de los que ya usted tiene. A sus propios conocimientos va a poder trabajar con cosas que antes usted no trabajaba y simplemente va a tener la puerta abierta a lo que es Paloma Yombe. Una vez más agradecemos a todas aquellas personas que nos están siguiendo, que abren su computadora para ver lo que puso el Datiraca esta semana. Y bueno, tenemos mucho que poner todavía. Y creo que después de esto ustedes van a tener, como decimos, una puerta abierta a las cosas que antes no se sabían. Y yo dicen ganga, dicen que hago, que hago, dicen abue, dicen androla, dicen cunanombo, dicen mamá cubelango, dicen fuenba, dicen toto, mamá cubelango. Ya va a cuenta de ñoca, vititindilongo, talanquera, tata, cheche, dice mamba que uriensila, dicen jokuma, dicen talanquera. Dice yo soy, dicen los tataidaca, dicen emunda placa, dicen yacana funda, dicen kele, cuna manguaco, yacuna funda, un bendime, endime, yaleco, gana, yacuca, de solipa, duran mamba, dicen yaca, dicen crumba, dicen prundanga, baguina vela, saca empeño, rompe conmigo. Son los propios somos nongres, nengres, mismos balas. Son los propios en cuyo que cuéntame en cumbo. Dicen va como ñoca, dicen no deja rastro, dicen como penba, dicen lumbacheche, dicen sala maleco, dicen pa' todos los tatatatayita, dicen dayi, dicen que hijo. No son batalla mundo, cuidado, dicen hijo. Si no sabe, dice no te metas, dice candela, quema el culo, cuidado. Es cierto que el palero hace énfasis en todo lo que dice. Es cierto que estos paleros, o estos ganguleros, o estos mayumberos, como son conocidos, o quimpiceros, como otros le dicen, que trabajan con hierba, y otros que echan polvo, a pesar que todos los paleros echan polvo. Vemos reflejado el triángulo en lo que es este trabajo. También vemos que pintó un embele o un machete, y a la vez pintó cuatro flechas, que están representadas por mamá chola, la caridad del congres. Pone dos dilongos, o dos platos, para así hacer la ofrenda o el trabajo, en representación del cuyo lucero monte, y a la vez, la imploración a mamá chola, la dueña del amor, la dueña del oro, la dueña del dinero, la dueña de las barrigas, la dueña de las aguas embravecidas del río. Y así, el palero, paso a paso, va realizando un trabajo, y ustedes, esperando, ver lo que va a suceder en el término de estos trabajos. Una vez más, mandamos un salamaleco, para todas las personas que siguen, con plena fe, estas ensajas, logrando así, que obtengan más conocimiento. Hasta las personas de Checolová, que nos están viendo, alrededor de 89 personas. Esto es increíble. Hasta los chinos nos están viendo. Y Uruguay, también nos fue mucho. También le mandamos un salamaleco, y que, cuando quieran darse un baño de esposo, es sencillo. Un poco de miel de abeja, melado de caña, echan una clara de huevo, la vaca en el agua, hasta que haya espuma, echan un poco de un tumbo, alcohol, echan humo de tabaco, y echan un poco de hierba paraíso, barbaca, la ripea en el agua, y después que se bañe, se dan un baño de la cabeza a los pies. Eso lo va a limpiar, de todas las cosas malas. Y cuando usted vaya al baño, a bañarse, siempre orínese los pies de la rodilla para abajo, para que toda brujería que han estado echando, se vaya. Ya que el orine contiene muchas cosas que van a alejar a los espíritus, sobre todo armoníaco. Yo quedo totalmente conternado, cuando veo algún trabajo por ahí, de la forma que los hacen, y la mentira, que están envueltos. Ya cualquiera hace una brujería, como cualquier cosa. Esto no se hace, esto no se inventa, esto está hecho a través de los cientos de años. Esto se demuestra, porque esto es un trabajo sacado de la propia cartilla, del Data Batalla. Y estos trabajos usted no los va a encontrar en ninguna parte, nada más que en este monazo pongo. Cosas similares, sí, pero no igual. Ahora usted va a tener la oportunidad de aprender. Con cuatro tunas, pintándole diferentes signos de enfumbre, de espíritu, de enquisi. Va a estar el trabajo en la representación del propio Siete Rayos. Y a la vez, va a estar el poder de los diferentes espíritus, como Lucero Monte, que abre y cierra los caminos en todos los trabajos. Los remolinos y los diferentes signos del Entoto y Acas, de la tierra de este monazo congo, al cual ustedes pueden ver aquí. Lucero Monte, uno de los principales importantes en la religión, porque hay que pedir permiso para realizar cualquier trabajo. Y es el que da el visto bueno a la ensara que se hace. Es travieso, es mentiroso, es enredador, es divertido, es bueno y es malo a la vez. Cuida los caminos. Vamos a pasar a otro segmento religioso, porque el tiempo se nos puede estar agotando. Gracias. 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 Gracias.